... ... ...seguimos, no hemos terminado el club de la buena gente... ...esta noche del lunes, si acabáis de poner la tele... ...Canales Sierra de Cádiz, recupera su programación habitual... ...la cotidiana, la de todos los días... ...y ahí aparecemos nosotros, el club de la buena gente... ...a partir de las 10 de la noche... ...después de que Antonio Romero nos haya contado las noticias... ...como él solo sabe hacerlo... ...mañana tenemos imágenes de la procesión... ...del alumnado del Colegio Torrevieja en Villamartín... ...el miércoles, igual imágenes de una procesión protagonizada... ...por niños y niñas, en este caso del Colegio Campo Ameno... ...y esta noche le toca el turno... ...a los alumnos y alumnas del Colegio Las Nieves... ...que salieron en procesión... ...por las bellísimas calles del casco antiguo de Arcos de la Frontera... ...enviamos a nuestra compañera Miriam Rodríguez... ...con el micrófono de Canal Sierra de Cádiz... ...y con la cámara a Jesús María Blanco... ...pues vamos a ver el resultado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No ha terminado todavía la procesión que protagoniza a los pequeños y pequeñas del Colegio Las Nieves, solo que tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos con el resto del reportaje. Hasta ahora.